bienvenidos un día más aquí en el que cocino en el que cocino en el día de hoy les voy a estar demostrando cómo hacer un pie de manzana pero utilizando los rollitos de cinnamon que ya conseguimos en nuestro supermercado de preferencia así que en breves segundos le dejo por los ingredientes que vamos a estar utilizando en el día de hoy los ingredientes para nuestra receta en el día de hoy son los siguientes vamos a estar utilizando entre 5 a 6 manzanas verdes un huevo un limón maicena azúcar morena 6 onzas de azúcar regular y dos envases de cinnamon roll estos son los ingredientes para nuestra receta en el día de hoy la primera parte de nuestro país de manzana es poner nuestro horno a 350 grados en lo que precalienta el horno vamos a comenzar a picar nuestras manzanas yo estaba pelando las manzanas con un mondador de papas ahora con tengo esta mandorina y procedo a picar la manzana por la mitad me saco lo que son las pepas verdad la parte del centro de la manzana de esta manera y una vez sacado el centro con la mandorina esto está a distancia de un cuarto así que yo entiendo que es suficiente vamos a estar picando nuestra manzana este procedimiento que yo estoy haciendo lo vamos a hacer yo lo voy a hacer por lo menos con mis primeras cinco manzanas y después que termine veo cuanta cantidad tengo para saber si es suficiente o tengo que pegar una adicional para el molde que tengo que el molde que voy a estar utilizando es este moldecito de pie así que de esta manera vamos a seguir picando nuestras manzanas y una vez yo finalice volvemos aquí al que cocine nuestro segundo paso yo pique básicamente fueron cinco manzanas entienden que era suficiente para nuestro molde ahora yo lo voy a amartiguar un poquito así que vamos a ponerlos a prender nuestra estufa a esto que está aquí vamos a añadirle un poquito de mantequilla le voy a estar añadiendo aproximadamente un cuarto de mantequilla 6 onzas de azúcar 6 onzas de azúcar y vamos a coger nuestro limoncito lo vamos a picar y por lo menos medio limoncito vamos a exprimir y por lo menos medio limoncito vamos a exprimir y vamos a estar calentando esto por aproximadamente 6 minutitos de 5 a 6 minutitos para luego seguir con nuestro siguiente paso si no del primer can ya aplaste varios de los cinnamon roll y los voy a estar poniendo por alrededor de nuestro molde ahora voy a poner el fondo con esto cubrí con una latita cubrí esta parte o sea que de la otra latita voy a tener que utilizar otro cinnamon roll para ese fondo con el rolo lo aplastamos y el otro trabajo lo hacemos con nuestras manos si usted ve que no le dan como en mi caso pues vamos a picar uno de los cinnamon roll para completar ese cantito que nos falta o sea que el cinnamon roll estaría haciendo la función del cross si lo haríamos como comúnmente se hace con el cross de pie y de esta manera estaría quedando nuestro fondo nuestro fondo verdad de nuestro país aquí una vez terminado esto es que vamos vamos a pasar a pasar nuestro relleno de manzana que ya previamente yo lo había ya como ablandado la manzana bota mucho líquido es por eso que yo prefiero mejor calentar un poquito ablandarlo y así le saco el líquido si oye de alguna voz es que hoy está mi familia aquí y mi esposo le está ayudando a mi hijo en la universidad bueno de esta manera quedaría cubierto lo que hago ahora es que le echo un poquito de azúcar morena por encima a nuestras manzanas antes de poner la capa de arriba de los cinamorrol que nos faltan adicional a eso también le echo un poquito de canela y volvemos al siguiente paso nuevamente que es terminar a la hora de tapar nuestro pie y este procedimiento lo vamos a estar haciendo por los cinamorrol que quedan hasta cubrir todo nuestro país y ponerlo en el horno al a 350 grados aproximadamente por 45 minutos así que en unos minutos regresamos aquí en hay que cocinar y así quedó cubierto nuestro apple pie yo no lo cubrí completo porque me gusta que se vean unos pedacitos que se vean pedacitos de manzana ahora ahora verdad con el huevito vamos a pasarle por encima de esta manera y ahora nuevamente con azúcar morena y ahora nuevamente con azúcar morena no lo tenemos en el horno lo ponemos por encima lo ponemos por encima le ponemos por encima Por 45 minutos. Así que en breve. Regresamos con nuestro producto final. Aquí en AI. Que cocino. Y así quedó horneado. Nuestro apple pie. Con los cinnamon roll. Ahora con la cremita que trae los cinnamon. Yo lo voy a estar rociando por así por encima. Que está calientito. Ahora esperamos que se enfríe un poquito. Y volvemos a untarle un poquito más de sirope. Así que. Aquí les dejo con nuestro pie de manzana en AI. Que cocino. Y así quedó nuestro pie de manzana a la AI. Que cocino. Espero les haya gustado. Y recuerden comentar bajo mi video tutorial. Y compartir el mismo con sus amigos y familiares. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes aquí en AI que cocino.